¡Vamos! 48, Ciudad de México, por las pantallas de Movistar Deportes. Estamos felices, felices. Estamos muy contentos porque cada vez más este deporte crece, crece. Y bueno, tenemos muchos más fanáticos, ¿no? De la MMA. Y es un honor estar en el mejor evento de toda Latinoamérica, de MMA. Claro que sí, por supuesto, regresamos, Clelia. Y el próximo año regresamos y tienes que llamar al bikini, ¿ah? Porque tú tienes buena boca. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, ahora sí, ya estamos listos para presentar la pelea número 9 de la noche. Pelea estelar también. ¡Ay, ay, ay! Vamos con la esquina azul para que venga la jaula. ¡Alexander Raptor Barahona! Esta pelea será mil pesos ligero, las 155 libras. Aquí está el local, Alexander Raptor Barahona. 12 victorias, 7 derrotas. Sin embargo, viene de cuatro caídas consecutivas. La última ante Aarón Cañarte en el WC27, el pasado 11 de junio de este 2021, representando a Pomprakers MMA. Es un peleador muy peligroso, Alexander Raptor Barahona, muy striker, de verdad. De hecho, lo puso en muy malas condiciones a Aarón Cañarte, faltando de escaso. 10 segundos para terminar la pelea con una patada de giro, que he hecho, recalcando a Aarón Cañarte, es compañero mío de entrenamiento también, él entra y es ecuatoriano. Pero bueno, muy, muy buen peleador, buen performance. Hoy va a ser una sorpresa, en realidad es una pelea muy dura para ambos. Se le ve muy ansioso, se le ve un peleador muy explosivo, hubo problemas en el careo, tuvieron ahí como un pequeño conato, pero vamos a ver cómo se da este dolor. Tú sabes que me sorprendió la postura de Yontop, no se inmutó en lo absoluto, ni pestañeó. Nada, nada. Muy excelente. Sí, señor. Esa es la tranquilidad que te da cuando entrenas, cuando entrenas como tiene que ser. Y bueno, viene enrachado también James, 7 victorias, 2 derrotas. Si hoy gana, serán 6 al hilo. 6 triunfos consecutivos si gana. Tuvo un tema con el peso, ¿no? No estuvieron de acuerdo, bajó. Y no podía pasar de cierto peso hasta cierta hora el día de hoy. Ajá. ¿No? Así que ojalá y no le fue una mala pasada. Es verdad, es verdad lo que menciona Angelo. Tolerancia de 500 gramos, ¿sí? 70,300 kilogramos, ¿sí? Lo que se estableció para este combate. Así es. Muy bien. Y ahora llamamos a la esquina roja. ¡Vamos! Desde Perú, James, Goku, Yontop. Y bueno, sale una de las promesas peruanas, uno de los que está ya casi a puertas de llegar a las Grandes Ligas, ¿no? Para mí, Goku y Yontop. El campeón de los gallos, no, ni más ni menos, haciendo su ingreso, su presentación aquí en el FFC 48, Ciudad de México. ¿Cuál dirías que es la principal característica de James, Cholo? El kickboxing. El kickboxing. Ah, disculpa, Cholo. También lucha y bueno, hoy día va a ser una pelea muy, muy interesante porque ambos son el mismo estilo. O sea, el que pestañea, se cae. Yo quería lanzar mi pronóstico, pero te voy a dejar a ti, Javier. Yo creo que va a ser una pelea por decisión. ¿A quién? James, Yontop. ¿Y tú te atreves a pronosticar algo, José Carlos? Yontop lo finaliza. ¿Lo finaliza? Lo finaliza. ¿Con qué? Nueva Matalion. Nueva Matalion. Nueva Matalion. ¿Puedo dar mi pronóstico? Por favor. High kick. High kick. High kick. ¿Y a dormir? Ya lo dije, high kick. ¡Ah, bueno! Ah, bueno. ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Bueno, ahí si no se aventuran. No sé en qué lado, pero que de que da haber un high kick, va a haber un high kick. ¡Ambos en la jaula! Recordando que va Barahona, el Raptor Barahona, es muy peligroso. Tiene unos volados muy peligrosos. Esta es la comparativa de la novena pelea de esta jornada. Siete victorias, dos derrotas para el peruano. Había un top de 22 años, 12 triunfos. Siete derrotas, 27 años para el mexicano Alexander Raptor. ¡Para ahora! Quiero aprovechar y mandar un saludo a todo el equipo Capone Team, que estuvieron compitiendo el día de Yuichu, un nacional de Yuichu todo en Perú. Sacaron varios oros, así que felicitaciones, muchachos. Saludos para todos ellos. Volvemos con Clelia y con Luciana Roy. En la esquina azul, con 12 victorias, 7 derrotas, 0 empates. Con 27 años de edad, desde la Ciudad de México, con 70.6 kilogramos del Team Leones Fit Gym, presentamos a Alexander Raptor Barahona. Y desde la esquina roja, con 7 victorias, 12 derrotas, 0 empates. 22 años de edad, desde Lima, Perú, con 73 kilos 400 gramos, del Team FFC Team, James Cocu Chantón. Se prende el escenario, ¿no? ¡Qué vibra, qué energía el combate! Va a iniciar en breve, se tienen ganas. Van a dejar la piel. Y vemos ahí el árbitro dando las últimas indicaciones para dar inicio a lo que será la novena pelea de la noche del Fusion Fighting Championship en su edición 48. El árbitro dice, ¿están listos ya a pelear? De verde, John Top de Perú, de negro. El local del mexicano Barahona. ¡Eso! ¡Opa! Cuidado, José Carlos. Cuidado, José Carlos. Primera, Jaikic al cuerpo. Deja, John Top de Perú. ¡Opa! Buena, Lou. ¡Frontal! Tiene que marcar, esa frontal es muy buena para marcar la distancia. Entró muy bien con ese cross también. Busca amarrar, busca cerrar el mexicano. ¡Opa! Vemos ahí a James John Top muy inteligente. Pateando, golpeando, saliendo, desplazándose. Y combinando frontales, high kicks y low kicks, ¿no? Para romper esa base. Y ahora el trabajo de Grima. ¡Y vamos ahí! ¡Opa! ¡Qué rodillita! ¡Qué rodillita! ¿Dónde se cumple la tuya? ¡Qué rodillita! ¡Opa! Contesta Barahona. Por algo es el Raptor. Golpes van, golpes vienen. Muy fuerte ese león y un top, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Opa! Es el peligro. Cuando tienes extremidades muy largas, con esa persona contra la jaula, puedes levantar esa rodilla fácilmente a la cara, ¿no? Yo sé que Dalsing no es su apelativo. Yo sé que es Goku, pero es como Dalsing. El peleo contra un Dalsing, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero le calza, le calza también, sí. Vemos ahí a James John Top controlando al Raptor Barahona contra la malla. Golpes van de James John Top hacia los mañanes. ¡Ractor Barahona! ¡Opa! ¡Qué cerca que pasó! ¡Golcito! ¡Tremeto con el paso! ¡Está abocado! ¡Está lastimado el Raptor! Creo que se va al piso el Raptor. ¡Demos! ¡Cierre el clip! Golpes van de James John Top hacia los mañanes del Raptor Barahona. Buen control de James John Top contra la malla. Buena defensa por parte de Barahona, ¿no? No se deja llegar fácilmente al piso. ¡Pierta! 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 Marcando sus puntos ahí muy bien. ¡Otra rodilla! ¡Eso! Esta que sufre la pelea del Raptor. Y apenas estamos en el primer asalto. Dos minutos y medio por delante. Vemos al Raptor Barahona que se le terminó la euforia que entró a la jaula. Ahora vemos a James John Top controlando. El Raptor Barahona. Creo que ese Raptor tiene que pasar por el grip. Está un poquito bajo de su vida. ¡Pierta! ¡Epa! ¡Soltó el local! ¡Profe! ¡Eso fue el local! ¡Se mataleó! Se puso el local con toda la paciencia del mundo. ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! Cuando hay una acción como la que estaba ahí, no es necesario que pare la pelea para poner el local. Tiene que esperar a que esté medio pasivo, parar la pelea y que se sienta. ¡Vuelve ahora! Ahí es a Genevieve John Top gustando a la rodilla. Vimos un golpe al Raptor Barahona. ¡Mucho castigo está recibiendo Barahona hoy en Barcelona. Esa es la mente. A Genevieve John Top ha salido a buscar su victoria aquí en Ciudad de México. Responde con esa izquierda, el Raptor, frontal de Yondop. Otro low-key. Lindo Raptor. Se le va a cumplir a Angel Otapedeck. Se viene la hype, mira esa guarda como está abajo. Raptor va a dar una, está ahogado ya. Un minuto por delante. Oye, está que regala cada rodilla Yondop. Buena asimilación de golpes, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos ahí a Angel Otapedeck controlando a Raptor Varadona contra la malla. Y castigo y castigo de Raptor Varadona recibiendo ahí. Inteligente pelea por parte de James, haciendo perción contra la jaula, marcando sus puntos, al muslo. Dominio de principio a fin para James. Correcto. Ufa. Cuidado con ese gamba. Tienes que tener cuidado con esos voladitos, no con salen de clink. Vemos ahí ya Rector Varadona, respirando con la boca. Totalmente agotado. Le está dando la distancia perfecta. Mucha, 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 mucha presión de James Yontor. Hoy. Buen intercambio por ambos. Se cuadro para verte. Se prendió a la onda Fuyaboy. Uno, dos. Emocionando. Se va a terminar el asalto. Un round. Tremendo cierre de round. Un round que se lo daría a James Yontor. Qué castigo, ¿eh? Qué castigo que imprimió James, ¿ah? ¿Cómo lo viste? 19 recontra, Clarito. Para James. 19 James. De acuerdo. Tú, Javier, ¿cómo lo viste? 19 a favor del peruano. Creo que propuso mucho más Rector Varadona. Propuso a lo último. No le alcanzó para llevarse el round. Una pelea muy interesante. Ahora, yo te digo algo. Yo sé que los peleadores quieren demostrar que son duros, ¿no? Que son fuertes. Que son bravos. Pero no sé si lo último fue inteligente de James. No, no le conviene. Definitivamente el intercambio. De engancharse en ese toma y daca. No le conviene para nada a James, ¿no? James tiene que buscar una pelea. Le da vida, le da vida a Varadona. Totalmente. Sí. Tiene que buscar la pelea. Tiene que buscar la pelea contra la reja. O mantener su distancia con las frontales y ir a contra golpe, ¿no? Cholo, 19 para James. 19 a favor del peruano. James se llevó limpio este round. A lo último, el Raptor quiso hacer algo. Ahí el árbitro cerrando la puerta. Para dar inicio a lo que será el segundo round de la novena pelea. ¿Se viene la Jai o no? Otra más, otra más, claro. Distancia perfecta para la Jai. ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! Un truco que tiene mucha simulación de golpe del Raptor Varadona. Va a ser muy, muy complicado. ¡Opa! Otra hiking más. ¡Opa! ¡Para el cruce! ¡Golpes van, golpes vienen! ¡No le conviene esa pelea! ¡Bajándose! ¡A golpes ahí con James Yontor! No entiendo por qué busca esa pelea, ¿no? Si tiene más distancia, ¿por qué va al intercambio? Totalmente, totalmente. Buena frontal ahí. ¡Opa! ¡Listo recto! Entró el de Varadona también. Amada James. ¡Golpes van, golpes vienen! ¡Cuidado! Busca el derribo, el Raptor. Difícilmente se lo va a llevar a James Yontor al piso. Está abierto James. Y ya lo abrió. Sí, sí. Lo está abierta por la nariz, ¿no? Esa es la pelea que tiene que hacer James. Presión contra la jaula, ir al dirty boxing con un par de jugos, marcar sus rodillas al muslo. Ahí haciendo el juego sucio, James Yontor. Robías por dentro del muslo. Vamos ahí James controlando con la cabeza. Matijado. Creo que debía de buscarla. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamita! ¿Qué hubiera pasado si contentaba ese fútbol? Se salvó por poco. En realidad ese codo giratorio es impresionante. Creo que hubiera sido un cabo impresionante. Iba a ser un homenaje a Jon Jones. Al estilo de Jon. Vamos a leer el físico de él. No sé hasta dónde le pueda aguantar a James el físico. Ya que recordemos que tuvo un cierto incidente con el tema del peso. Y vemos toda su banda de Rector Barahona animándolo, alentándolo aquí. Está yendo de menos a más Barahona. Ojo. Está yendo de menos a más el mexicano. ¡Oh! James Yontor acaba de buscar la espalda. Está en la espalda de Barahona. Creo que debería de buscar derribarlo desde ahí. Un derribo ahí es clave y choca. Barahona, Barahona que es muy, muy fuerte. Se lo ve muy fuerte. Y eso que es un peleador que pelea en los 66 kilos. Qué manera de absorber, ¿no? Exactamente. Tiene una muy buena defensa de derribo, ¿no? Vete el gancho James. Eh... 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 Al Ractor Barahona, una toma de espalda, vemos ahí. Ractor Barahona que se va al piso, pero capitaliza y retoma nueva posición. Creo que James está dando cuenta ya que entrarle a piernas o llevarlo por pertenecer no se está resultando. De acuerdo, mete el recto James. Ambos peleadores casi desautos, están súper cansados, vemos toda la banda ahí. Del Ractor Barahona animándolo, alentándolo. Golpes van, golpes vienen, amellontó. Y el Ractor Barahona dando una pelea de primera. El Ractor Barahona le dice que no, que no dolió. Yo creo que sí le llegó a doler esa patada. Exactamente, cuando los peleadores decimos que no dolió es porque en realidad sí dolió. ¿Es así o no, Mr. Capeletti? Correcto, totalmente de acuerdo. ¡No! Patada lo que pasa muy cerca. Mete el hook, mete el hook, James. ¡Epa! Buen castigo de la pierna ahí. ¡Opa! Round muy cerrado. Sí, señor. Quedan escasos 20 segundos para terminar el segundo round. Vemos ahí. Buen cabeceo por parte de James, ¿no? A cargo de las manos de Peñita. Cerramos este segundo asalto. ¡Oh! Nos volvemos a James, que la rodilla le llegó. ¡Se termina el segundo round! ¡Qué pelea que vivimos aquí! Señores y señores, ¿qué opina mi querido Carlos Armendariz? ¡Peleón! ¿Quieres que te diga algo? Para mí está empatada. Para mí está empatada. O sea, le das este round a Barahona. Para mí este round es de El Raptor. Muy cerrado. Muy cerrado James. O sea, pero por muy poco. Digamos que por muy poquito detalles. José Carlos, creo que Barahona conectó mejores golpes. Estuvo más agresivo, ¿no? Vamos a ver este tercer round. Creo que James tiene que ir. Apertar el acelerador y no intercambiar golpes con Barahona, ¿no? Vemos al carismático Barahona diciéndole que no dolió esa patada a James Yontó. Vemos a James Yontó, ambos cansados. Tienes que sacar ese león que tiene tapado en el pecho James Yontó, ¿ah? Tiene que dejar la vida. Es aquí donde se define todo, amigos de Movistar Deporte. Y salen las esquinas. Y estos peleadores se van para el cierre del último round. Listo. El árbitro dice, empiecen el tercer round. El último, querido Cholo. Ambos peleadores cansados, pero dándolo todo hasta lo último. Alternando guardia James. El azteca también que comienza a caminar y caminar la jaula. Marcando, eso es lo que tiene que hacer, marcar salido. Vemos ahí a James Yontó castigando la pierna con una patada. De verdad, James Yontó no está utilizando su distancia como es debido porque creo que llega cierta ventaja sobre la distancia. Vemos esa patada que le entra al Raptor Baradona en la zona espática. Vamos, se planta en el centro de la jaula. Buscando ese golpe, el ganador. Vemos la patada con ese codo, este yontó. Sigue marcando sus puntas. Patria al cuerpo, low kick también. Están esperando un momento para entrar a esponja colado. ¡Oh! 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 Buen intercambio por ambos. Golpe, va, golpe. Liene y se vive la emoción en esta pelea. Frente la candelita. Ambos todavía vienen en el día y demuestran que tienen todavía para dar mucho más. Y da un clic a Yontó. Otra más. ¡Oh! 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 Lo prometí que es que va a ser una pelea de striker puro y bueno, no me están defraudando hasta ahora. Creo que la única que le he quitado. Cuidado con ese lado. ¡Oh! 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 el balaona que dieron guerra de principio a fin mi querido Carlos Armendar y Angelo Capelletti ojo que este mexicano no pelea en este peso, en su peso debe ser un pelón muy muy agresivo, muy fuerte tremenda producción de los golpes, un contra ataque y un corazón, olvídate todo un guerrero escúchame, debe ser una de las victorias más importantes de James por la forma, por el trámite, por el como definitivamente, por todo lo que pasó, por todo lo que pasó previo a la pelea también José Carlos también, de acuerdo, pero como dije, se le vio más técnico, se le vio... bueno, y de esta forma, de esta forma 6 al hilo, 6 victorias al hilo para James Young, vamos a vivir un poco un poco de lo que se vivió en esta pelea, a ver, a ver vamos Cholo ¡wow! un salto de balaona muy solio, ambos peleadores muy solios, muy versátiles fue una pelea ahora, pero esto ya es el tercer asalto, si no me equivoco sí, claro esas high kicks de balaona llegaron en el último, en el final tuvo bastantes golpes, pero no impactaban, ¿no? James tuvo mejores... conectó más, digamos, ¿no? sí, sí, sí ahora, yo estoy convencido que llegará la autocrítica y quizás el plan de pelea aplicaba lo que señalábamos correcto no era ese tete a tete, pero aparece el orgullo, el querer demostrarte que eres duro, que eres fuerte bueno, a mí me pasaba, ¿no? José Carlos, una vez, yo tenía un plan de pelea con un peleador me dijeron, bueno, llevarlo al suelo y dije, no, ¿por qué lo voy a llevar si yo tengo un buen box, no? me puse a bajar y no me fue muy bien bueno, estamos con James Young Top, triunfazo maestro muchísimas gracias muchísimas gracias y primero que todo quiero agradecer a Dios, al equipo de FFC y quiero mandarle un fuerte saludo a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y a todos mis compañeros que estuvieron pendientes de esta transmisión James, es la sexta al hilo que tienes en tu ranking como profesional hablábamos con Angelo, con el Cholo Basurto de que para nuestro gusto es victoria clara, el primero para ti el segundo cerrado, se lo damos a mexicanos y este último para cualquiera ¿por dónde crees que pasó la clave de tu victoria? creo que el corazón, la lucha y todo el ánimo que vengo recibiendo de mi equipo FFC y de todos mis amigos, mis compañeros y mi familia James, sin lugar a equivocar, sin temor a equivocarme, una de tus peleas más duras un rival muy muy aguerrido, con mucha excepción del golpe efectivamente te tuvo un peligro en algún momento, pero supiste revertir, supiste llevar la pelea a la victoria no te voy a mentir, me hizo daño un par de veces, pero como te digo yo soy un guerrero, tengo la sangre inca y nada, vine a demostrar lo que venimos trabajando ¡Arriba Perú, John Top! ¡Arriba Perú! ¡Gracias a todos! Bueno, nada James, felicitarte por tu victoria, una victoria más tu esfuerzo, tu equipo lo ratifica ¡Muchísimas gracias! ¿Qué tienes pensado ahora? ¿En dónde te gustaría pelear? ¿Qué es lo que se viene para James John Top? Lo que se venga y las oportunidades que a mí me lleguen, yo siempre voy a estar feliz y muy contento de tomarlas porque este es mi sueño y aún no termino James John Top, damas y caballeros, ganador en este FFC 48, otro orgullo para el país ¡Muchísimas gracias! Y esto es lo que sigue amigos de Movistar Desportes, seguimos en vivo desde Ciudad de México porque entramos a la recta final, a la creme de la creme porque se viene el señor Gaviria, el charanguero, enfrentándose a Ángel Rodríguez ¡Pasha! ¿Sí? El mexicano, Cholo, lo que sigue es esto Exactamente, va a ser un duelo Perú-México Señores, la pausa, venimos con más, ya lo saben pueden ser parte de esta transmisión en el Twitter con el hashtag FFC 48 por M Deportes ¡Venimos! ¡Suscríbete al canal!